Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos los dos tratando de ver si podemos reflexionar juntos con ustedes si es posible cambiar hábitos. Está bueno esto de pensar en reflexionar juntos porque son cosas que nos pasan a todos, no a nadie en especial, pero sí a todos en general, incluidos nosotros por supuesto. Los hábitos en general, si uno busca la palabra, digamos, el significado quiere decir acciones repetitivas que se producen inconscientemente. Entonces, ¿qué te parece? ¿Es posible cambiar hábitos? El primer punto sería si somos conscientes de esos hábitos y si nos damos cuenta de la implicancia que a veces tienen esos hábitos mecánicos que algunos, de pronto uno puede decir, bueno, hay cosas que uno hace habitualmente, como por ejemplo lavarte los dientes, pero hay cosas que podemos hacer sin que sea algo mecánico, sino que uno esté atento, que sea como una, como si todos los días, como si fuera algo nuevo, que por primera vez me estoy lavando los dientes, de un estado de atención, ya no sería un hábito, por más que es, se hace siempre, es repetitivo. Exacto, o sea que por más repetitivo que sea, si no es mecánico, si es consciente, ya dejaría de ser un hábito. Tal cual. Es algo que elijo hacer porque encuentro un beneficio en eso y que me hace bien. Y estoy atento en el momento ese, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy aquí ahora atenta a los dientes que me lavo, yo estoy pensando en otra cosa, cuando estoy haciendo algo y pienso en otra cosa, ahí es donde se genera el hábito, por una mecanicidad. Tal cual. Entonces, pero ¿qué pasa con esos hábitos, esos inconscientes que uno hace y quisiera cambiar? ¿No? Por ejemplo, a ver, digo cosas. Perdón, pero inconscientes serían las razones, porque soy consciente de que tengo un hábito, soy consciente de que hago algo que a lo mejor no me hace bien a mi salud. Exacto. Es que lo repito. A mi salud y a mi estado en general. Sí. Este espacio, bueno, es un espacio que tiene que ver con la posibilidad de salud, de equilibrio, de armonía, donde buscamos transmitir cosas que nos hacen bien a nosotros y a los demás. Entonces, pero hay hábitos de pensamiento que repetimos. Hay formas de funcionar en la vida, por ejemplo, hacer juicios. Hay formas que tenemos en relación al manejo del dinero, a los vínculos afectivos, y a nuestra propia salud, por ejemplo, con respecto a la salud así concreta en lo que es el alimento cotidiano. A veces comemos más chocolate del que quisiéramos y decimos, no, 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 mañana dejo de comer chocolate. A veces tomamos más alcohol del que realmente necesitaríamos y entonces decimos, bueno, no, a partir de mañana voy a tomar dos dedos de alcohol y no voy a tomar nada más. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso que nos genera como una incomodidad? Que queremos hacer algo y sentimos que no podemos y lo volvemos a repetir, a repetir y a repetir. El punto es que se ha convertido en, como la palabra estamos poniendo ahora acá para investigar el hábito, es algo mecánico que viene sucediendo, sucediendo, sucediendo. O sea que viene, se ha hecho un hábito, una costumbre de estar, por ejemplo, vamos a suponer, tomar alcohol por demás. O fumar. O fumar, sí, lo que suele. Sí, o comer más comida de la que mi cuerpo necesita. Estar más horas con el celular, con la computadora, con la televisión, no sé. De pronto se hacen, hay cosas que se hacen, costumbres, hábitos, que uno de pronto puede ver que no me hacen bien. Exacto. Bien. ¿Qué hago con eso? Este es el punto, ¿qué hago con eso? Bueno, si yo me peleo, si yo me enojo con ese hábito y yo lo quiero cambiar, el que lo quiere cambiar en realidad es uno mismo, uno es el hábito, uno no es diferente al hábito, uno no es que tengo un hábito, uno dice tengo un hábito, pero en realidad uno es ese hábito, se ha convertido en ese hábito, que tal vez ese hábito nos dé, nos sentimos, nos da una identidad, porque me siento, sí, yo soy este a partir de estas costumbres, ¿sí? Sí. ¿Puede ser que sea algo así? Me da una identidad, yo soy esto, yo soy así, a mí me gustan estas cosas, pero en el fondo hay algo que no me termina de conformar. También ese hábito a lo mejor me está dando también un placer, también ese hábito a lo mejor está llenando un vacío, una carencia, algo, entonces uno lo repite, sigue, 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 porque está cubriendo supuestamente, supuestamente uno cree que está cubriendo una necesidad, ¿no? Una necesidad, pero que es muy diferente, el deseo y la necesidad. En realidad, por ahí proviene del deseo, más de que de la necesidad. Muy probable, sí. Entonces. El punto es, entonces, si es que uno se da cuenta del hábito, se da cuenta de la mecanicidad y uno se pelea, se enoja, uno en realidad lo que está pasando, me parece, habría que preguntarse si lo que estamos generando ahí no es dividirnos, dividirnos entre una realidad de algo mecánico que tengo y algo que desearía que sea diferente. Entonces hay una realidad que sucede y una realidad que desearía que sucediera. O sea, uno frente a esa realidad la juzga, la mide, se enoja. La rechaza. O dice, bueno, yo soy así, me resigno, esto es así, bueno, no lo voy a cambiar. No lo quiero cambiar porque me hace bien, pero hay una pelea interna igual. O a lo mejor siento que también es un esfuerzo muy grande cambiarlo, porque ya son muchos años que vengo con ese hábito tan instalado. Bueno, esto, a mí me encuentro mucho con esto de que de repente le propongo una forma de alimentación a una persona que le va a resolver un problema concreto de salud. Y la persona me dice, no, pero entonces yo, ¿qué voy a tener que dejar de hacer esto? ¿A qué? ¿Yo lo otro? Ah, no, no, yo esto no lo voy a hacer, prefiero tomarme la pastillita y que todo siga. Igual o ver si la solución la encuentro por otro lado. O sea, a veces es como que la persona prefiere seguir con su problemática, pero no cambiar nada porque eso le costaría un esfuerzo tremendo. Ahora, si es que la persona decide conscientemente repetir esos hábitos porque el otro no le interesa, no habría ningún conflicto. No. Que siga así, entonces. No, claro. Y que bueno, las consecuencias se las tendrá que soportar. Bueno, el tema es, acá lo que estaríamos planteando es cuando yo quiero cambiar el hábito. Ahí es donde entonces, si es que yo quiero cambiar el hábito. Y no puedo. Y no puedo. Entonces, ¿no será que no puedo porque yo me estoy peleando, me estoy enojando, estoy rechazando ese hábito? ¿No será que ese rechazo, ese deseo de cambiar termina fortaleciéndolo? Bueno, acá vamos a esto de siempre que decimos, todo lo que se resiste, persiste. En la medida que me peleo, lo estoy resistiendo. Tal cual. Y parecería que entonces lo que estamos queriendo decir nosotros, que no deseemos cambiar, que no nos peleemos, que no busquemos cambiar, parecería que entonces le estamos diciendo que, bueno. Seguí, seguí con nuestro hábito. Entonces, acá habría que plantearse, ¿existe una pregunta? Existe una posibilidad de, ni busco cambiar, ni busco perpetuar la situación, sino que miro, miro ese hecho concreto que está sucediendo, sin, al no interferir, al no buscar, ni cambiarlo, ni repetirlo, me quedo frente a ese hecho, a esa realidad. Y a lo mejor, en esa quietud de no interactuar con el hecho, tal vez el hecho puede, puede develar muchas cosas, razones más ocultas, y tal vez en ese caso estaríamos permitiendo, habría que ver si no estamos permitiendo, que se desarme el Estado, porque no hay, no hay más, no hay más pelea, ni tampoco un consentimiento, una aprobación. Claro. Ni lo apruebo, ni lo rechazo. Ni una ni otra, estoy ahí, en lo que es, en el hecho, ¿no? Y cuando uno se encuentra con el hecho, puede ser que, ¿qué sale? Sale un dolor, sale una sensación de soledad, sale un dolor que lo quiero calmar buscando el placer, también sale un descuido, ¿no? Como una sensación de que no, no me estoy de desamor por uno mismo. Yo, por lo menos, eso lo he vivido en algunos momentos de mi vida, y lo sigo viviendo, cuando veo que hay algo que no está, y que quisiera que fuera diferente, cuando me enfrento con eso, aparece algo, no siempre lo logro, por supuesto que no, pero a veces aparece algo como que es esa sensación de que, de un descuido, o de algo que tiene que ver con algo muy lejos, o que está ya como incrustado en uno, y cuando me ha pasado en algunas circunstancias de quedarme con esa situación, hay como una suerte de comprensión, y yo diría hasta de determinación, que dice, bueno, no, ya está, algo pasó, y al día siguiente eso que venía repitiendo dejó de repetirse, ¿no? Y bueno, algo ocurre, a veces pasa, a veces nos pasa eso, no sé, yo los invitaría a que lo prueben, a que vean, a que experimenten, a ver si algo sucede en uno y es posible esa transformación. Claro, creo que el punto es que estamos muy condicionados a actuar frente a la realidad, que tengamos que actuar frente a los hechos fácticos de la vida es lógico, pero en lo psicológico trasladamos esa forma, lo psicológico y uno quiere, siempre actúa. Entonces, el punto estamos hablando de si es que ese actuar no es la causa, no es la razón por la cual se perpetúan las cosas. Tal vez el no actuar, el observar, el percibir la realidad, es lo que tal vez daría la posibilidad de la transformación, pero insisto, creo que hay un condicionamiento muy profundo a actuar, siempre tenemos que actuar, entonces se develan cosas, lo que vos estás diciendo, se te develan cosas y luego quiero actuar frente a eso que se me devela, quiero entenderlo, quiero comprenderlo, quiero trascenderlo, quiero liberarme y vuelvo otra vez a lo mismo, vuelvo a foca cero, o sea, vuelvo a rechazar, vuelvo al mismo mecanismo tan incrustado que tenemos. Tal vez entonces, dejarse imbuir, por eso que se genera en uno, cuando uno se queda con la cosa, ocurre algo sin que nosotros actuemos, o sea, como alguna energía más superior a nosotros mismos y eso algo nos está diciendo y tal vez el cambio se produzca. O sea, que tal vez, de lo que estamos hablando de los hábitos, estamos hablando de, en este medio, es un medio donde se habla de la salud y donde de pronto uno se ve, se descubre con hábitos que a lo mejor de alimentación o de, sí, o de algo que ingiero, que hago. O de no, o de vida sedentaria, o de formas de pensar, sí. Que no me hacen bien, acá estamos hablando de la posibilidad de terminar con un hábito sería poder encararlo, verlo, sin buscar, resolverlo, ni buscar, ni resignarse. Es eso, estamos hablando de esa posibilidad que hay una manera de poder encarar los hábitos. Bueno, a ver qué piensan de todo esto. Le esperamos sus comentarios. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias.